Familia que dicen que hacen, hay caps comentando y estamos parregando en un nuevo episodio de la serie del Racing Hoy pensaba hacer una cinemática, pero tenemos que jugar partido, tenemos que meter mucho texto por tema de la nueva temporada Fichajes, montón de historias, así que prefiero realmente hacerla ya para el siguiente episodio, ¿vale? Cuando tengamos cerrado ya algunos fichajes, ¿eh? Que hoy, antes de eso, hay que terminar la temporada, tenemos dos partidos por delante contra la Real Sociedad y contra el Getafe, ¿puede ser? No me acuerdo, la verdad, cuál es el último Getafe, ahí está, ¿eh? Así que a darle con todo, que son seis puntos que nos podrían hacer estar más arriba en la tabla, sacar más dinero a final de temporada Y con eso poder hacer mejores fichajes, o sea que nos podríamos poner igual octavos, no, octavos ni de coña Pero bueno, en torno a la novena décima posición, ¿eh? Un top 10 estaría brutal, ¿eh? Así que bueno, vamos a darle caña, vamos al partido y vamos a ver qué tal arranca la cosa en el primer encuentro del día de hoy Contra la Real Sociedad, la cual ya tiene ahí una equipación un poquito complicada Para con la nuestra, así que bueno, ponemos local y visitante y arregladito Todo lo demás, perfecto, salvo que Varela está tocado, ya sabéis que se lesionó en el anterior episodio Vamos a poner ahí el último baile a Nuama, ¿eh? En realidad debería de colocar por ahí a... o sea, perdón, a Junior Debería poner por ahí a Nuama, pero es el último baile de Junior, ya sabéis que se retira con 33 añitos La edad de Jesucristo, así que señores, vamos a darle caña y a por esa Real Sociedad, ¿eh? Se viene ¡Ale, Manolo! Y algunos fichajes que hagamos, tiene que venirse Europa, o sea, es así, ¿eh? Bueno, vaya jugadita, ¿eh? Navarro, Bryce Méndez, Ezquieta ahí tapando, eso es Viene ahí Saúl Bueno, cuidado, cuidado que se viene Uy, la va con la mano, tío Tío, la penalada, chavales Vamos a ver, Ezquieta La Champions naranjita No, verde, perdón No, es verde o naranja, ¿cuál es la naranja, chicos? Qué cacao tengo con la... con Europa, macho Ya no sé ni qué color corresponde una u otra ¡Dale, Carrica! ¡Vamos ahí! Esa era el primero, let's go, ahí está el pichichi de la liga Además estoy haciendo ahí los objetivos ¡Uf, qué buena, papá! Se viene ¡Dale, Carrica! ¡Pero qué pase, ¿no? Y mi hombre, Carrica, es una barbaridad, tío De verdad, yo no sé cómo no ha subido más de media, ¿eh? Pero en realidad tampoco ha subido tanto ¿Cuánta media tiene, tío? Bueno, 74 Ha subido 4 puntos esta temporada No está mal, ¿eh? Tenemos la llegada del muro ese que viene El centralaco gordo por Coco Pero habría igual que mirar otro central más Y si me sobrara pasta, me encantaría ir a por canales Que serían ya creo que 34 años los que tiene Probablemente le haya bajado bastante el nivel ¡Penalti! Y a lo mejor lo podemos rascar más baratito ¡Ojo que ha lesionado a Carrica, tío! Serán hijos de la fruta ¡Dale, John! ¡Ay! Tenía el hat-trick ahí, John, ¿eh? Y ahí tenéis el horario actualizado para vuestra franja horaria ¿Vale? Es lo... Es lo ideal ¡Qué tiro, papá! Pero yo creo que Pacheco no ha visto la media que tiene Pero me da a mí Teniendo en cuenta que creo que tenía el potencial El segundo más chetao Que habrá subido de media bastante, ¿eh? Vamos, ahí va Ojo esa Vale, la quito ¡Uy, chaval! Yo he fichado la izquierda y le damos un portero suplente Y yo creo que hay que fichar un portero titular, ¿eh? En realidad, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de remate, loco! Se la han dado en propia a Nelson Semet, ¿eh? Venga, ya, hombre Dejen de robar Vamos, ahí ¡Qué buena! Vale, Carrica, la tienes ¡Madre mía! ¡Ay, tío! Bueno, señores Ahí está la victoria del Racing Club de Santander Frente a la Real Sociedad Ex de... El pichichi de la liga El señor John Carrica Que ha hecho una tremenda ley del ex, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Ha estado a puntito de hacer un hat-trick Pero yo creo que No ha estado al 100% En esos últimos disparos Porque igual no quería hacerle tanto daño a su ex-equipo Hombre, tampoco es plan de joderle la vida, ¿no? Raider, bienvenido a las por el polo, tío Vale Quiero, antes de nada Que llevo diciéndolo bastante tiempo Irme a buscar jugador Y buscar a Matías Malinho A ver cómo le va la vida 27 palos tiene ya mi hombre, ¿eh? ¡Oh, chicos! Chicos No ha roto el potencial, ¿eh? No ha roto el potencial Pero es Jesús igual, ¿eh? Es Jesús igual, ¿eh? Porque es que, claro A ver, la realidad es que Mi hombre, el grúas Mi hombre, el grúas Tiene 70 de media 19 años También podríamos ceder a mi hombre, el grúas Y traernos a Malinho Pero bueno, no sé Es que son solo 2 millones lo que vale, ¿no? Actualmente Malinho No es muy caro, ¿no? Pero bueno, habría que pensárselo Igual no es tampoco mi prioridad ahora mismo, ¿no? Pero me gustaría ver Quería ver dónde andaba y tal, ¿no? Y ya que estoy viendo opciones Que es de canales, tío No lo tengo aquí, tío Voy a buscarle por ahí Para añadirle a la preselección Canales Sergio Canales 33 palos Vale, vamos a pedirle que lo observen Ah, es que no lo tengo ojeado, tío Guau, propenso a lesionarse Tiro de calidad Clase, tiro lejano Grado de juego Es Jesús, ¿eh? Está en el Inter, tío No sé la media que tendrá Ahora veremos A ver, son 18 días Está bien que le mandemos el ojeo Para ir tanteándole un poquillo Pero bueno, a ver qué sale, ¿no? Vale, y otro que he pensado en él La verdad, que me molaría traérmelo también Un poco por lo que está ocurriendo La realidad, ¿no? Que es muy raro que un portero como él Pues no haya encontrado equipo Aunque entiendo que tampoco es por Su, digamos No será por mala suerte a Ignacio Porque igual no le ha interesado Ninguna oferta que le ha llegado y tal, ¿no? Fulista de hierro Prudente en los centros Parada con los pies, ¿eh? David De Gea, chaval Me encantaría, ¿eh? Ahora que se nos irían 25 millones Fácil, ¿eh? Con él, ¿eh? Tío, ¿os dais cuenta de que todos tienen 33 años, tío? Lago lleno de 33 Canal es 33 De Gea 33 ¿Qué pasa, tío, aquí? Con la edad de Jesucristo, tío Bueno, a ver Avanzamos Que se viene por ahí el plan, ¿eh? El plan, chavales Está Fernando Alonso viendo la serie 100%, ¿eh? Bueno, a ver Periodo de cesión de torre Ahí está Está a punto de llegar a su fin Vale Partido contra el Getafe Decimoquintos que van Estamos con 48 puntos Podemos ser top 10, ¿eh? En caso de que pecho fríe el español Y el Valencia No es imposible Es complicado Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ya por encima del top 9 Están con 51 puntos Coño, y ahí también podríamos llegar, ¿eh? Podríamos ser top 9, ¿eh? Pero bueno, ahí son 3 clubes Que tendrían que liarla ¿Sabes? Bueno, de hecho No podríamos ser top 9 No sé si la diferencia de goles internos Es una la tenemos ganada No lo sé Creo que no Entonces, top 10 Top 10 Se podría dar Veremos a ver qué sale de ahí Porque ellos tienen ya sus partidos jugados No, ¿no? Bueno, pues vamos al lío A jugar el último partido, señores Con ya Varela recuperado Al 100% Defensa de 5 El Getafe Vamos a por todas El Getafe ya pensando en fichar a... Tío, ¿este cómo se llama? El del United que es brasileño Nah, que es broma Es broma No, mate Es bromita Aquí ando un poquito al Racing, ¿no? Vamos Varela Por dentro Filtramos abajo Varela Salpalo, tío Pero bueno, al menos No sé Me gustaría gastar máximo 10 millones en el portero No me quiero calentar Rayo no está mal, en verdad O el Martínez, tampoco No sé Arriba Vaya balón de profundidad, socio Como Vicente Estaría guay que pudiéramos fichar un portero Que tampoco fuera muy bueno Pero que fuera como De Gea, ¿no? Que tiene capacidad para parar con los pies Tipo de cosas, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa aquí? Que fallamos todo, tío Un Masí, por ejemplo Pasa Masí Me gustaría un poquito más alto igual Qué buena Qué rica, pero otra parada Del David Soria Este del demonio Al final me traigo a Soria, ¿eh? Está ahí un poco al límite, ¿no? Es un portero, sí, que rico Podría ser una opción, ¿eh? Yo pensaba que era más joven, ¿eh? Pero con 30 años está en su prime igual, ¿eh? Vamos para arriba Lo pasa que Sergio no se sabe la realidad Bueno, podría ser un último baile también Por Sergio, ojalá que no, ¿no? Que se recupere y le vaya todo bien Pero no se sabe si la realidad Volverá a jugar a fútbol, ¿no? Yo creo que igualmente está pensando En cosas más importantes que eso No sé cómo le va, la verdad En la vida real Hace tiempo que no escucho nada Sobre su recuperación y tal Pero entiendo que estará ahí luchando No hay fuera de juego, ¿eh? Dale, John Vaya, por Dios No entra ni uno Nada, antes de ser más ser guillarder Me traigo a Canales Van a valer por el estilo Y Canales desde la casa Uno vaya patadita, ¿eh? Cama venga, ¿no? Así estaría bien, ¿no? Roja, ¿no? Eso es, Omar Nos vemos en foto, crack Así, ahora que están con uno a menos Ponen defensa de cuatro, tío Son muy pesados Con cinco defensas atrás No hay manera de encontrar ahí un hueco Y estamos fallando un montón Nada, no meten gol Tío, es brutal la máquina Cómo se cheta cuando le echan roja, ¿eh? Vamos, Iván Qué buena El rebote Está negado Iker también, ¿eh? Final, tío Me ha ganado El que parecía que era más difícil Y contra el Getafe Defensa de cinco Que es horrible Es totalmente asqueroso Sin sentido Le echan a una Y tras como le echan a una Pa, no meten gol, tío De verdad, ¿eh? O sea Yo en vez de celebrar las rojas Me pongo a llorar Cada vez que le echan una roja al rival Es increíble, ¿eh? Bueno, se acabó la temporada, señores Un aplauso ahí Décimo segundos No está nada mal En caso de haber ganado, tíos Qué pena, ¿eh? En caso de haber ganado Habríamos sido top 10, tío Qué pena, ¿eh? Lo habríamos conseguido, ¿eh? Porque pinchó el Valencia Y empató el Español, ¿eh? Ah Pero bueno Es lo que hay It is what it is, ¿no? Décimo segundo lugar Está increíble Igual hemos cumplido de largo El objetivo que era Evitar el descenso Nos hemos quedado en mitad de tabla Que está increíble Así que 77 millones Para ir buscando ya Opciones de cara La temporada próxima Lo que vamos a hacer Es avanzar un poquito, ¿vale? Ahora voy a revisar Cómo está Pacheco Que se me ha olvidado mirarlo antes Vale, Araujo Y López quieren marcharse Pues vamos a subirles Vamos ahí la historia Araujo Primer equipo Poca media igual Y López Primer equipo, ¿no? Esta gente se queda por ahí abajo Vale Y ahora yéndome un poquito A la plantilla Voy a ponerles Para ceder a esta gente ¿Vale? Araujo para ceder Y López Para ceder también Porque hasta que no veamos Ni el real No vamos a ver Qué potencial tienen, ¿no? 66 de media Pacheco, tío Ahí está, ¿eh? Pues sí, chicos Pacheco va a ser titular La temporada que viene En banda izquierda, ¿eh? O sea, Saúl tiene 71 Pero ya entre 66 y 71 Tampoco hay tanta diferencia Igual suba hasta un puntito De aquí A que comience la liga Igual hasta dos Le voy a repescar Pero justo al comienzo De la liga, ¿eh? No voy a, ¿sabes? Voy a intentar apurarlo al máximo Cesión por López Vale, pues del tirón Delego Y le meto Cesión normal por dos años A ver qué tal Vendría genial Sacar cedo por ahí Al brasileño Que tiene toda la pinta De tener potencial Y cesión por Araujo también Pues de una Delegamos Cesión por dos años Y que se vayan Y que se vayan por ahí ¿No? Informe el filial Ahí veis un poquito Cómo están los chavales De aquí abajo Que bueno Meza ya sabéis un poquito El problema que tiene ¿No? Que no tiene potencial Pero bueno Vamos a ver si Se queda en el equipo Hasta subir a 60 de media Ahí en el filial Le subo y le vendo ¿No? Y le dejo añadido ahí La preselección o algo ¿No? Acuerdo de cesión cerrado Pues venga Aceptamos dos años Por Araujo Y ya es lo que haría El brasileño Que entiendo que En breve Pues saldrá también La información Ahí se marcha Araujo cedido A la liga Creo que Francesa Creo que de ahí De hecho Teníamos cedido a otro jugador Me parece O vendimos ahí un jugador Me suena o algo Tío No sé por qué Vale Y ahí está la cesión Que aún no se ha confirmado La otra ¿No? Bueno Una vez llegados a este punto Me voy a venir aquí A la plantilla Creo que es O es una oficina Es en traspasos ¿No? Personal de la cantera Y vamos a mandar Ojeo ¿Vale? Montorred de ojeadores Vamos a mandarlo En Españita Voy a poner Tres meses Y vamos a buscar Aquí en España Creo que sigo buscando Mentalidad defensiva Todavía me hace falta Algún central más Ahí gordo Yo creo ¿Y este dónde lo manda? Tío Ya mandamos a Argentina Vamos a mandarlo ¿A dónde? Tío Dinamarca Marruecos Este lo puedo mandar Donde quiera No Me da igual ¿No? Sí Lo de los goles En contra Ha sido horrible Igual lo puedo mandar A Brasil Vamos a buscar Aquí un Un nigeriano Chavales Un nigeriano Va a ser Va a ser Extremo Sí Nigeriano Extremo Otro nuevo Lago Junior Va en su honor Chicos Él no era de Nigeria Pero bueno De África Vale igual Bueno Ahí está montando La red de Ojeo En principio Voy a apurar un poquito más Y ahora paro Para hacer un repaso Un poquito de cómo quedó La temporada Vale Paramos aquí mismo Que ya se ha jugado Todo 100% Y vale Vamos a revisar Por ahí un poquito El tema de De cómo quedó La liga finalmente Quién acabó ganando La liga Descensos Y demás Vale Esto es un poco lento Vale Pues ganó la liga El Barcelona Con 92 puntos Una de las cuatro derrotas Que tuvo Fue contra nuestro equipo Poco se habla Descensos del Rayo Las Palmas Y la La V Somos el único equipo Que ascendió la temporada Pasada desde segunda división Y queda en primera ¿Qué más? Vamos a ver por aquí Más cositas Ahí está la Copa de España Que se la lleva El Athletic Contra el Betis La Supercopa Se la llevó de verano Ahí el Dortmund De Europa La Champions El Real Madrid La Europa League El Milan Venciendo en penaltis Al City Y en la conferencia Se la llevó En Newcastle United Vale Y ahora me puedo ir yo A oficina Otras ligas Y buscar en segunda división Cómo quedó la cosa ¿No? Voy para allá Liga Smart Bank Pues el Almería Ahí lo veis Con 95 puntos Gana la Liga Segundo asciende También el Girona Como ascendimos nosotros La temporada pasada Por porquear segundos Y en el Playoffs Pues ya se verá Quien asciende Si el Granada El Elche El Levante O el Eibar Vale Eso por ahí Luego en estadísticas De futbolistas Carricaburu Señores En 37 partidos 30 goles Pichichi De la Liga De la Liga Española Increíble Dale el año De Carrica Vaya delanterazo Hemos fichado Otro rollo Otro rollo De Carricaburu Y a nivel de estadísticas Pues el máximo volador Evidentemente 33 Ahí el plan Con Carricaburu Tremendo número Nos persigue El 33 Macho En segundo lugar Nuama Que no hizo nada mal Realmente Para haberse comido Mucho partido Como suplente Por ahí Líder de asistencias Carrica También Con 15 La temporada De Carrica Ha sido Excepcional Y en tema De finanzas El jugador Mejor valorado Vicente El que más Por delante Varela Me sorprende 26 añitos De Vicente Que ha subido 4 puntos Podemos confirmar Que ha roto El potencial Yo diría Si Santos 14,5 Que también Ha subido De media 3 puntos Brutal Y esta Varela Que tuvo la lesión Y demás No gorda Pero tenía un par De lesiones Ahí Que le alastra Un poquito Pero bueno Ahí está el chaval Pablo Torre Ahí está Con esos 9,5 Millones De valor Tío Que me encantaría Quedárnoslo Tiene cláusula Creo Cláusula Por reventa Ninguna Pero yo diría Ahí está Cláusula De restricción De 9,6 Bueno Coco Que le queda un mes Pero ya sabéis Que se pira Ahí veis un poquito El resto De jugadores Las subidas Pacheco Ha subido 5 puntos Ya os digo Que Pacheco Tiene buen potencial Geray Ha subido 6 Chaval What the fuck Ostras En 6 meses Ha subido 6 puntos Geray No me la esperaba Yo esa En teoría Geray Vuelve Uff Geray Tío Ostras Pues ahora No me apetece Tanto ir a por Pablo Torre Ahora con Geray Escúchame Geray Tío Se lo ha currado Bueno Veremos a ver La pasta Que nos dan Pero ya no es tan Prioritario Lo de Pablo Torre Bernal Ha subido 6 puntos También El recuperador Que también Podría ser central Bueno Ha habido cositas Por ahí Ha habido cositas Por ahí Vamos a avanzar Y a ver Que se viene Por aquí La temporada Siguiente Evidentemente Están todos Perfectamente Yo creo Que contentos En la directiva Hemos hecho Un año Increíble Así que Avanzamos Y nos vamos Y nos vamos A la nueva temporada Juega recuperado Tras la sesión Se han devuelto Ahí a Pablo Torre No había dinero Entiendo Ah no Es Geray El que ha vuelto Ok Vale Pues hagamos temporada Y nos vamos Para la siguiente La tercera De la serie Voy a ponerlo Por ahí En el titulito Temporada Tres Señores Ahí está Ni tan mal Tú ¿Por qué no cambias Tus hogares Son malos los que tienes Porque no hay dinero Y prefiero mandarlos Ahora Y quizá Para la temporada Siguiente Igual Se viene Ococha 2.0 Ojalá Somos ahí Pongo más goles recibidos Si alguien Ponga el sonido de historia Más recibido de la historia Por encima Lewandowski Y de Vini El bueno de Carrica Nada Lo tenemos bloqueado No va a llegar ni una oferta Callar Vamos por culo Espero que se quiera quedar Mucho tiempo Uno de Senegal Como Pappet Yup Y delantero Ceder a Iker Y traer un veterano Rollo Roger Marti Si no me quedo con Iker No me voy a quedar Con Roger Marti Igual No sé Yo creo que se va a quedar Iker Tenemos un buen delantero En definitiva Ojo Llega de nuevo fichaje Nico Williams Se me viene a la mente Varios jugadores españoles Bueno Menónico es carísimo Ex cantarán O ex jugadores del Racing No hay muchos No hay muchos Yo creo que lo poquito Que hay interesante Pues eso Ya ha roto el potencial Vicente Lo poquito interesante Ya está Bueno pues ahí llega El muro Creo que era holandés Creo que era Ahí está mi hombre El hamburguesas Viene del ¿Cómo? ¿Del Real Madrid? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Que de chiquitito del Real Madrid Se ha comprado la camiseta En una tómbola o algo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Bueno pillo el torneo más Más facilón Para sacar ahí algo de pasta Mi hombre burger De chiquitito del Real Madrid ¿No? Entiendo ¿No? Máquina ¿No? Vale Personalidad Zarkrub Lo omito Y en teoría Debería tener dinero aquí ¿No? Ya ¿No? Tengo 22 millones Tío La movida es Que si yo dejo a escapar A Pablo Pues Pablo debe salir aquí Que tiene la cláusula 9,6 Exacto Y vale 9,5 Es que es un fichaje increíble Lo de Pablo Tío Hay que hacerlo Tío Bueno Tengo que hacer tirada Para ver si él quiere venir O no quiere Vamos a ver Porque vino de la Vino a la cesión Pero igual no quiere Pablo de mi vida No me hagas un feo Pablo De mi vida Que te quedas en el Barça Chupando almohadas O sea Así te lo digo Así te lo digo Vamos a ver que sale Evidentemente Está en el equipo más top Nosotros tenemos que mirar Espérate Voy a cancelar aquí primero Vamos a ver El nivel que tenemos De equipo ahora Sistema de juego Importamos Tenemos Tres y medio Tenemos una y media Menos Que el Barcelona Ahora de fichar jugadores Si el equipo del que viene Ahí está Tiene una y medio más El cuatro El cinco Aceptará Pablito se viene Ha salido el cuatro Chicos Se viene Pablo Se viene Hay que hacerlo Tío O sea Es que sería Un absurdo Un aprovecharlo Tío O sea Vale Vale una mierda Vale una mierda Y a unas malas Si no triunfara Que va a triunfar Evidentemente Se le puede vender ¿Sabes? Ya está En propiedad Ya está Ya está hecho O sea Le doy a negociaciones Y ya está Negociamos el acuerdo Señores A por Pablito Torres Después de un año Aquí cedido Lo ha hecho increíble La verdad Pese a que tuvo lesión De tres meses Si no recuerdo mal Vamos a ponerle Cuatro años de contrato A ver que le parece Bien Eso es Cláusula ignoramos Hay 31 millones Pero bueno Ya ves tú Estamos Sacando un pastizal Si vienen a por él ¿No? Le voy a dar 50.000 A ver que le parece 50 y primas Venga va Me parece perfecto Señores Cerramos la incorporación De Pablito Torres Papá Ahí está El burger está dándome Ganas de comerme Una buena hamburguesita Hay que cambiar La posición al burger Si 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 Se viene chavales Nah Era el fichaje esperado Chicos Era el fichaje esperado Se ha comido Poquito menos de la mitad Del presupuesto total Que tenemos para esta temporada Pero era un fichaje Que había que hacer El Barcelona Pues no ha sabido Encontrarle el hueco O él no ha sabido Encontrar su hueco En el Barça Y aprovechamos la oportunidad Después de un año cedido Aquí en el Racing Para traerle ya Como jugar en propiedad Por los próximos Cuatro años Un jugador que Ha dominado la zona Del MCO Que para algunos Igual cuestionable El situar a él Por delante De Varela En esa posición Pero yo creo que es Increíble Tenerle ahí Cuando el equipo lo tiene Pues se nota muchísimo Así que bueno Ahí está la gestión Era más que claro Que es una A O sea Ha salido 100.000 Tan solo por encima Del valor que tiene Ya ese jugador O sea Ha salido Vamos Regaladísimo Había que hacerlo Obligatoriamente O sea Es que no No había otra 100% Así que una vez Que tenemos a este hombre Vamos a irnos también Al menú de plantilla Vamos a buscar por aquí A mi hombre El Larguilucho Burger Mi hombre El de El con extra de queso Y doble de bacon ¿Dónde está? Por Dios Que no lo encuentro El Burger ¿No ha llegado todavía o qué? Ah pues igual no ha llegado Pero si nos ha llegado La celebración y todo Tío Ahí la cinemática Esa rara No ha llegado tío Mi colega Se ha fumado una almendra Bueno vamos a avanzar A ver si ahora llega Vamos ahora al mercado Entiendo que tiene que venir ahora ¿No? A ver que Que sale de aquí ¿No? Ahora deberían de parar Ahí están Los que se marchan Los que dejan el club Y los que llegan por él Exacto Aumenta el presupuesto de fichajes Ahora veremos a ver Cómo nos hemos puesto Algo crecerá también Con la venta de camisetas Y tal durante la temporada 12 millones Bueno No es tampoco una locura Pero bueno No nos quejamos ¿No? Vale por aquí Vamos a buscar Al señor Al señor Burger Ahí está 74 de media Chaval Mi hombre el Burger 58 semanas Para ser central F Pero a ver Si le puedo poner De central Y se queda Con la soltura En positivo Yo contento Me quedo A ver el Burger Se queda No Cuando tiene soltura Aquí Más uno Bueno igual Cuando le subo Un poquito más La soltura Se queda en positivo Es una bestia Es una bestia O sea Es buenísimo Para esta posición O sea Míralo Es que es mejor En todo Que Figueroa Tiene un físico De la leche Es Jesucristo Tío Además tiene cuatro Otra pierna mala Ya que Figueroa Asturdo Me viene muy bien Colocarle por ahí Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí A ver Podría ser Jesús Arriba también Pero por ahora Lo voy a dejar ahí Igual en un futuro Le cambiamos de posición Y le ponemos más arriba Pero por ahora Creo que se va a quedar ahí Le voy a poner Para entrenar a central A lo mejor Le baja un poco Lo que le queda Cuando le suba Un poquito más la forma O algo así No lo sé Tiene forma normal Así que en teoría Igual se le acorta un poco Y a lo mejor Durante un año Consiga aprender la posición Y hasta le sube la media Así que en principio Se va a quedar un poco así ¿Vale? Vale Hemos recuperado gente De cesiones creo Vamos a echar por aquí Un ojo A ver qué es lo que ha llegado Bueno Llega el mítico Geray Que vamos a tener que ceder Otro año más Tío Además teniendo en cuenta La progresión que ha tenido Yo creo que la va a romper López se iba cedido Ah López al final No llegó a tener Un entendimiento ahí Con la cesión Y no ha salido Vale Pues vamos a gestionar cositas Geray vamos a volverlo a ceder Entiendo que debe tener El tic de cedido O no tío Vamos a mirar a ver O lo vendo tío Igual habría que vender A Geray Eh tío A ver son 2 con 7 Tampoco es mucha pasta ¿Qué hago con Geray tío? ¿Le vendemos o qué? Porque en números tío Tampoco es muy lento Y tal Normalito Un portero Sí Haremos por un portero Es que ponerle pivote No me mola tío Para ese juego Prefiero de central La verdad Y va a funcionar Ya os digo Aunque la soltura Este ahora mismo negativo Cuando juega un poquito Se va a poner bien Va a rendir increíble El burger Tiene madera de central Tiene 2 metros tío Tío 2 metros Ahí en el centro del campo No me pega Pues no soy central Y ahora ahí creo que Lo vamos a vender Cede con opción de compra El Aima mierda Que venderle ahora Es que tampoco sé Si va a crecer mucho más Tengo dudas tío De qué hacer con él Es la única duda Así que tengo Porque luego el resto A ver Tenemos por aquí También cedido Bueno López Está para ceder ¿Verdad? Sí Mantilla Debería salir ya Transferible tío Fernández Transferible Bueno Fernández Me lo voy a quedar ¿Vale? El que vender es Mantilla Saúl se queda Y Pacheco vuelve ya tío Pero voy a traer a Pacheco Al final del verano ¿Vale? Para ver si así En el equipo en el que estás Un poquito más de nivel Vamos a hacer ahí la mítica Chávez cedido por aquí Muy bien Y me queda por ahí Algún jugador más Mi hombre el pardo ¿No? Mi hombre el pardo Que está para ceder también Ok Vale a ver ¿Qué hacemos gente? Tenemos Tenemos información ya De cuánto vale De cuánto vale canales Tío Que no me lo voy a traer Pero por saber un poquito La media que tiene 82 de media Vale Es que mira lo que vale tío Ha bajado el valor Creo que son 10 millones O por ahí más o menos Lo que ha bajado La temporada que viene Con 34 años Creo que se pensará entonces Pero ahora mismo es inviable Y De Gea vale más De lo que valía antes tío De Gea lo borro directamente tío De Gea directamente lo borro A ver se puede Yer ahí ceder un añito más Y el año que viene Entonces ya hacer caja Tampoco me Me incomoda Al tenerle ahí ¿No? También es cierto Que no lo he mirado Por cierto En el tema de la cantera Teníamos por ahí Algo así Castillo Tío es que Castillo Ya está bastante hecho Castillo le voy a subir Y le voy a poner Para ceder Luego tenemos aquí A Fuentes Es un central De metro 95 También super god Que también quiero ceder Y el tío Este de 17 años Igual Estos tres los voy a subir También Y van a salir cedidos Lo bueno es que estamos sacando Mucho jugar joven Que a la larga Nos va a dar mucho dinero O sea que bueno Por esa parte en realidad Estoy contento tío A ver por media Bueno aquí sigue el parera Este tío Pero este tío no Ah vale es verdad Sigue aquí Pero se va a ir O sea estamos vendiéndole ¿No? Vale por media Castillo Cedible Fuentes Cedible Y Gómez Cedible Ahí están los tres Para que mejoren Ahí llega una oferta Por parera tío No no Es que me ha salido ahí Como que había llegado Una oferta Igual llega ahora ¿No? Vale la movida es Quiero buscar Un portero español Con la pasta que tenemos No sé si nos va a dar Eh Vale Posición Portero Mínimo de edad Que tenga 27 años Voy a poner 26 Que serían Pues 29 ahora La partida ¿No? Nacionalidad España Vale Buscamos ahí Portero No sé para qué puedo Potenciar en realidad Voy a poner valoración Y ya está ¿No? Pau López Adán en la mierda David Raya Tiene 29 Entonces ahora ¿No? 20 millones Chaval Edgar Badía Vale lo que sí quiero mirar Es la altura Mínimo Metro Metro 88 Vale Ramiro Carísimo Carísimo A ver Por valor Sergio Herrera Era Sergio Herrera Me había dicho antes Adrián El de los Asuna A mí Sergio Herrera Me parece God Loco Sergio ¿Cómo te va la vida? Vamos a ver Dónde anda Sergio Es un tío Ultracampechan Y me cae increíble Sergio Herrera Es un máquina 31 años Cláusula de 31 millones Pero que se fumaron Los del rayo Cuando lo contrataron Vamos a mandar Un ojeo ¿Cuánto estaría El ojeo Conseguido en 18 días? Sergio Herrera Me gusta Luego tenemos A Diego López Que está hecho mierda White Muy mayor ya Mi hombre Asenjo Asenjo Mide un metro ochenta y nueve Ya le ponía más bajito A ver Asenjo tendrá 36 años En la partida Muy hecho polvo también Sergio Rico también Madre mía La portería es para los Sergios Chicos Sergio Rico 30 palos Un ojeillo 18 días Y lo tenemos Vale Más opciones Por si me fallan Joel Robles Mítico ahí En la etapa de Herbetti Rubén Blanco Mítiquísimo Rubén Blanco Ex del Celta Que lo ponían Como que iba a ser El próximo Iker Casillas Luego pecho frío Un poquillo Está en el Osasuna Ha sido digamos El repuesto Del otro Sergio Vale Oscar Wallin Idea Adrián Cantero Cantero 89 Vale Una vez que viste Es que no hay más ¿No? Vale Más del metro Más del metro 90 Rafa el polvo ahí A Juanlu Bienvenido tío A ver si me dejo Por ahí algo Vale Y a meter de máximo 30 años Estamos ahí Bajando muchísimo A ver si alguno más Que no haya metido Nadie más En realidad Puedo poner A Soria Porque Ramiro Va a valer una pasta Brutal Voy a poner a Soria Y a Ramiro Por si acaso Pero vamos Que esa gente Va a ser que no Pero por tenerle sojeados Ya que estamos David Soria 31 años Clausua de 44 millones Y el otro sería Ramiro Son mis opciones Para la portería Alex Ramiro Vale 37 palos Esta gente Va a ser que no Pero bueno Vale Voy a ir haciendo tirada Para ver quién se quiere venir De estos porteros Vale Bueno voy a esperar en realidad A ver la pasta que tenemos Y a lo que podemos ir realmente Y cuando son 18 días Gestionamos cositas Vale Oferta por López Del Flatwood Town Vale Delegamos Le pongo por ahí por dos años Y para adelante Vale Podemos negociar contratos ahora Así que vamos a ir a mirar En un momentito eso A ver cómo va Vamos a la plantilla Menú de plantilla Finanzas Quien le acaba contrato Bien No son muchos Parera se va a ir Si no vienen a por él Se va a libre Vicente por Dios Hostia Vicente Chaval Pues hay que ponerse con ello De hecho voy a mirar Hasta los que le queden Dos años también Porque luego puede ocurrir Lo que pueda ocurrir ahora Decarte dice que no Y estamos limitadísimos Así que voy a renovar a Peña Hasta que le queden dos años Incluso Que ya hasta me la conozco Bueno La regla ya sabéis Para renovar jugadores Si sale el 3 El 4 El 5 Aceptará renovación Así que vamos para allá Número largo De 1 al 5 Sale el 4 Bien tío Madre mía Que alegría tú Es que me dice Vicente Que se quiere pirar Y me da un malito A ver tenemos una segunda opción En invierno Pero yo creo que Hay que cerrar renovaciones De 2 años también Para tener más opciones Vamos a darle 3 años más Aparte del que le queda Bien No he querido tampoco Jugármela mucho ahí Porque podía Pedirnos menos años Y que se liara No quiere cláusula Chavales Vamos ahí Ahí está La estrella del equipo El jugador mejor valorado De la plantilla Renueva por 4 años Vámonos Eso es tío Bueno 3 años más El que tenía de contrato Varela Bueno Pero que es este año De mierda Que se van ahí Todos los grandes O que tío El 1 Por cierto Tengo que venirme por aquí Y limpiar las listas Pues vamos a por ello Santiago Santiago Varela Dice Habéis fichado en propiedad Mía al Pablo Torres A mí eso no me ha gustado La madre que le parió Tío Íñigo Vamos con Íñigo Número largo Del 1 al 5 Madre de Dios Nada Nos desmontan el equipo Nos desmontan el equipo Ezquieta Número largo Del 1 al 5 Bueno Tenemos igualmente Un last change En la última En el mercado invernal Antes de que Justo cuando se abra Pero huele muy a culo Esto Huele muy a culo Vale Voy a seguir mirando Yorfa Yorfa Número largo De 1 al 5 El 4 Vale Con Yorfa Se podría negociar Joder Ya podría haber aceptado Varela también O Ezquieta O el que fuera O Íñigo O Íñigo O Íñigo Yorfa Tú sabes Bueno Rotación Está mal Vamos a meterle Bueno Tengo que aceptarlo Tengo que aceptarlo Me da un año más Pues un año más Es lo que hay Cláusula 2 con 4 Y toca aceptarla también Y en tema del contrato Vamos a darle 10.000 Que creo que va Va volando Es justo Pues ya estaría Ahora nos vamos a Yorfa Y bueno Firma por 3 años Que no está mal Vale ¿Qué más tenemos por aquí De 2 años? Vamos a Figueroa también Pues venga Vamos con las tiradas Número largo De 1 al 5 El 5 Tampoco habría problema Con Figueroa Pues venga Esto también está bien mirarlo Porque aunque le quede Todavía 2 años también De paso Pues seguramente Mejore su Posicionamiento En cuanto a relevancia En plantilla Y este Este más contento Y tal O sea que bueno Bueno Ignoramos por aquí Quiere cláusula De 6 con 2 millones El sueldo Lo aceptamos Y estaría ya Renovado Renovado también Figueroa Vale Después de él Nos vamos con Saúl Número largo Del 1 al 5 Y sale el 4 Tampoco habría problema Con Saúl Que mala suerte Hemos tenido Con los del año Tío de verdad Hay una segunda opción Todavía Pero con las caras Carnes ahí Abierta Esperando a ver En invierno Qué pasa con ellos Importante Un año más solo Ok Hay que aceptarlo 4 con 8 de cláusula Están viendo Dos cláusulas Macho Y de salario Le voy a dar 12.000 Tío un poquito menos De lo que tiene 12.000 y primas Venga Te lo acepto Vale Tras él Nos vamos con Aldasoro Vamos para allá Número largo Del 1 al 5 El 5 Pobre Están queriendo Renovar todo Mejor Aldasoro Capitán De este Racing Nos sentamos Con él Esa Capitanía Que está el Brazalete Esperando a Canales Que de momento Es complicado Traerle por la falta De pasta Rotación Dos años No quiere cláusula Hostia increíble El Aldasoro Cobra muy poco Aldasoro Le voy a dar 13k A ver que le parece Yo creo que es el salario Para con la media Que tiene De nivel Vale Y me quedaría En principio Morante Es el único Que me queda Porque luego El resto Están por ahí Cedidos Número largo De 1 al 5 El 1 Bueno Pues Iván Morante No quiere Iván Morante No quiere Vale Y en principio Tengo que recuperar A Pacheco Pero a Pacheco Le quedan 3 años O sea que ya estaría Esa parte hecha Bueno a ver que sale Le pusiste en compras Y no en renovación ¿Cómo? ¿Qué puse en compras tío? Ah espérate Vale 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 Arreglado Thank you chicos Me digo De que estamos hablando Que no me estoy aclarando Como salga barrera Yo me voy Bienvenido Rodri Un placer Desde por aquí Tío A ver como me da tu portero Y me batea el mensaje Me banean el mensaje Bueno yo creo que las opciones Están bien Ya las que tenemos Tenemos opciones abiertas Vale Vale Arreglado Arreglado Me huele a lo de Raymond Con el Paris Huele bastante fuerte Sí Tenemos que esperar A principio de diciembre En cuanto se abra El mercado de invierno O sea Final de diciembre Exacto Sí Principio de enero Podríamos negociar O sea justo Justo cuando ya pueden llegar Los clubes A negociar con ellos Vamos a estar ahí Por eso con las carnes abiertas Vendo a ver Que es lo que pasa Viene a por parera Viene ¿Qué equipo es este tío? El Casapia AC Me suena de portugués ¿No? Vale Vamos a ver Que sale de ahí ¿No? Plantilla Sistema de juego Importamos Portugal Casapia Tiene nuestro mismo nivel Vale En ese caso Vamos a ver Para vender jugadores Que tengan las mismas estrellas Con el 4 El 5 Aceptará Vale A por ello Número largo Con el 5 El 5 ¡Vamos! Let's go Vale Pues parera se va a tomar Por culo ya Tío Que es muy pesado El parera Tío Vale 1,2 ¿Cuánto podrían llegar a darnos? 1,2 Mira No voy a No voy a jugar con fuego Tío Quiero esa pasta Liberamos un poquito de salario Y parera se nos pira Que ya sabéis que estamos buscando ya cerrar el portero Así que bueno Ya estaría Esto creo que es una cesión ¿No? Me parece Ah no Es Miquel parera El que se pira Casapia Por 1,2 Rapidito Rapidito Y con viento fresco Que le vaya bonito Ha salido A de gestión Y parera vendido Maravilloso Vale Pues avanzamos Que ya deberían ir llegando informes Llega el de David Soria Pero bueno Creo que de los que menos me interesa Porque va a dar una pasta Cesión por Castillo Ahí estaría Delegamos A ver por ahí El futuro del equipo En la banda Ese extremo Que tiene muy muy buena pinta Atelección de los queos Vale Paramos por aquí A ver que nos llega Ha habido por ahí algún informe O algo Entiendo Ah no Acuerdo Para que se pide excedido Este hombre dos años Genial Vale A ver que me llega por aquí Chavales 75 Fuera 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 Y fuera En momentos en Nigeria No llega nada bueno A ver en España Que tal Uff Rafita me lo llevo Fuera Uff Ángel 1,6 Chaval Vale Este también me lo voy a llevar Este nada Y este tampoco Vale pues han llegado dos Dos españoles ya Vamos a echarle por ahí el ojo Que luego ya se me acumula el trabajo Y no me entero de los que vienen Y los que no Vale pues El que ha venido es este Tiene pase dentro de lo de KB Igual se le podría colocar para MCD ¿No? Nueve semanas Sí creo que sí Ángel Santa María me pinta para MCD Dios vaya números ¿No tío? Se va a quedar aquí Y probablemente en invierno le cedemos Cuando ya haya cambio de posición Y el otro creo que es Gallardo El que ha llegado ¿No? Es un central Tiene rasgo de saque de banda largo Sí No está mal el chaval 16 añitos Y por aquí esta mesa A punto de llegar a 60 de media ¿No? Está bien tío Luego tenemos aquí a Arias Lateral derecho Y el Prieto este Que no sé si es el que ha llegado ahora también Porque yo carreros por la izquierda No suelo tener Y este tío Tiene un ritmo muy en la mierda Este tío No sé si para MCD valdría Cuatro semanas Pues le pongo por ahí Y Prieto Sí Vale bueno Pues ahí está un poquito el asunto Vamos a lanzar un pelín más Que deberían de llegar ya Los informes que nos quedan por recibir Vale Ahí está la salida del argentino El único argentino Que se queda en el equipo Carlos Castillo Pero que apunta muy bien Este Carlos Yo creo que la cesión le va a venir perfecto Dos añitos por ahí a tope Y... ¿Qué más me viene por aquí? Castillo cedido Oferta de traspaso por Mantilla Genial Del Malinas Buah Ese equipo dónde está tíos ¿Alguien lo sabe? Me suena como a Bélgica O algo así El Valladolid quiere a... A Fresneda creo que era ¿No? Sistema de juego No está en el Valladolid Fresneda ahora ¿No? Malinas de dónde es tío Puede ser Bélgica Míralo Ahí está eh Malinas Tiene el mismo nivel que nosotros O sea que es Tiene que salir el 4-5 Para que se pire Número largo De 1 al 5 ¡El 5! ¡Vamos! ¡Qué bien tío! Porque estos tíos Suele costar mucho Sacarles del equipo ¿Eh? Así que Que ha llegado la oferta Viene genial ¿Eh? Eh... Por 1,2 Ah ya peirle 100.000 más ¿Eh? Que siempre viene bien ¿Eh? Tenemos por lo menos Como un rayo Pero el War Dice por ahí El Over Que dice el Over ¿Cómo estamos loco? En el War Control Increíble chaval ¿Eh? Eh... ¿Cómo estamos dude? Muy buena Bienvenido ¿Qué dice? Vale la abuela de Raymond Se lo leí antes ¿No? Bueno este sí se va a pirar Vale tenemos 2 millones más por ahí Probablemente para fichar Más los 12 Por ahí que tenemos 11 Con renovaciones ha bajado un poquillo ¿No? ¿Me puede estar el informe De los jugadores que me hacen falta tío? Vale ahí están los informes Los tenemos todos ya ¿Eh? Aparte de eso tío Ya está ¿No? Tengo todo Ya puedo empezar a buscar ¿No? Bueno nos van a dar más pasta también Si llegamos un poquito lejos En el torneo de verano Pero bueno en cualquier caso Herrera Podría venir Rico Podría venir Blanco Podría venir Soria Me parece a mi que no Y Ramiro Menos todavía Entonces tenemos 3 opciones chicos Vamos a ver Que tal ¿No? Son Rayo Torino y Osasuna Vamos a ir viendo por ahí un poquito Rayo En primer lugar Yo creo que tienen que tener Un poquito más de nivel que nosotros Pero no mucho más Han bajado segunda división ¿No? Creo que habían bajado ¿No? Ahí está Tienen media estrella más Se complica Vamos a verlo por aquí Para fichar jugadores Con 0,5 más O que no tenga el equipo El 4 o el 5 Para que acepte Vamos a ver que sale El 2 Mierda tío Bueno pues el primero En la frente Vamos a Bueno y le tengo que meter por aquí Creo que era Soria ¿No? El del Rayo ¿No? No era Sergio Herrera El del Rayo Vamos estoy casi convencido Voy a ponerle por aquí Sergio Herrera No se podría intentar ya Este invierno ¿Vale? Vale voy a buscar el del Torino Sería Italia Torino Igual Tiene que salir el 4 o el 5 Pues vamos a ver que sale Número largo De 1 al 5 El 2 Tampoco quiere Y este tío Bueno tengo que mirar ya Quién era porque ya no me acuerdo La verdad Joder pues nos queda Una opción Era Sergio Rico El del Torino Vale pues le iba a poner por aquí Sergio Rico Y en teoría vamos a por el más caro Espérate que no sé Ya que le estoy dándole ya Julio Vale y este estaba en los Asuna Vale pues vamos a ver Creo que es el más caro En realidad por tema de edad Mola porque es el más jovencito De los tres creo Pero no sé yo Erick Creo que se va a complicar Porque los Asuna De Parazamika Va a tener bastante mejor equipo Que nosotros Tiene 4 también Vale pues el 4 o el 5 Por favor tío A la tercera Vamos a ver Mierda tío Pues nada No sé bien Este es Rubén Blanco Ostras que F No tío Ni uno loco Pues tengo que buscar porteros por ahí Vale pues vamos a buscar porteros de fuera Cambio esto por aquí Quito lo de nacionalidad Mantengo lo que me interesa Que sean altos De hecho voy a poner A partir del metro 91 Ahora que vamos a buscar desde fuera Y vamos a mirar por valoración De máximo de valoración Voy a poner Ehm 83 Vale Para que me descarte por aquí Jugadores que no me interesa ver Vale Y a ver que tenemos por aquí chicos Voy a tirar para abajo Ehm Alguno que tenga Que tenga Pasado en el En la liga española O algo así tío Y claro Ahora que son Ahora que son Más Más opciones Puedo limitar A que tenga Entre 26 25 A 27 años Vale Voy a limitarlo así también Buah No veo ninguno Que tuviera pasado Liga española Eh What the fuck En serio No hay ni uno tío Buah No hay ni uno De verdad Voy a poner metro 90 Tío A ver si ese centímetro Es lo que marca Triunfar De De caer A ver A ver Rajovich Está en el Mallorca 26 años Pero vale 14 millones de entrada O sea que Se nos va de precio Tío Tío No veo ninguno Ni uno Con pasado Liga española Eh tío Que mierda Chaval Voy a bajar a metro 89 Vamos bajando Un centímetro Por un centímetro Tío A ver si me sale algo Tío Que mala suerte Tío Mira Aparece por ahí Que va 25 millones Carísimo Pau Igual Carísimo También Eh A ver Está el cantero Este tío Es el único español Que juega en el Eibar Cantero Pero cantero Huele un poco Como a Como a enturbiado ¿No? ¿O qué? A ver Os leo por ahí un poquito A ver que me decís Tengo dudas El Girvich del Atleti Rakovich Claro pero Rakovich muy caro ¿No? ¿Qué pasa? DH muy buena Milkovich Es nacido en Galicia Creo No jodas ¿En serio? ¿Qué dices? A ver Y a mirar eso Por ahí Por Claro pero me vas a ver Me va a salir El El otro ¿No? ¿Cómo se llama El tío ese De De nombre de pila Vanja A ver Vanja Es un serbio Que nació en En Orense ¿Qué dices? Vale 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 Me parece interesante Me parece interesante Me pinta mucho La verdad Además 8 millones Igual está rondando los 10 Y habéis dicho Que el Girbich este Jugó en el En el Atleti ¿Dónde está el Girbich ese? Que aparecía por aquí Pero ahora no lo veo Ah mira aquí Aquí Atlético Madrid Es verdad tío Hostia pues son dos opciones Muy buenas eh Y alguno más por ahí Que no haya visto Son hermanos Y nacidos en Cataluña Y el otro en Galicia Hostias Ah que son hermanos Y todo Hostia chaval No sabía eso eh Vale 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 pues me gustan Estas dos opciones Voy a buscarlas Voy a buscarlas Tío Eh Savage Es Banja Banja Milinkovic Savage A ver es que es un apellido Que dices tú Pero este tío loco Está en el Nothing and Forest No tiene pinta de ser Muy buen equipo eh Y el Iván Igual todavía sigue En el En el Atleti ¿No? No me sale tío A ver si poniendo El apellido El completo Big Tiene un nombre Adrián Ah Ivo En vez de Iván Le quedan 12 meses de contrato Están en el Atalanta Vale 18 días Y sabemos información sobre estos Vale son mis dos últimas balas La verdad eh Así que voy a apurar con ellas a tope Eh vamos a ir avanzando A ver que tal Bueno puedo hacer tirada igual Para ver que quieren hacer eh Bueno Mantilla se pira Let's go Si Scufet es muy mítico pero no tiene ninguna relación con el fútbol español Y estoy buscando jugadores ahora que no fueran españoles Que no fueran españoles pero que tuvieran relación con el fútbol español ¿No? Vale ya buscar Voy a buscar los equipos y voy a hacer tiradas por si tengo que recurrir a otras opciones ¿Vale? Eh Inglaterra Segunda división Eh ¿Dónde está esta gente? ¿Están en segunda o están en primera? Están en Premier tío Hostia Vale 4 Tiene que salir el 4 o el 5 Para ir a por Savage Vamos a ver Número largo De 1 al 5 Me cago en la leche tío De verdad ¿Qué es esta mierda? Vale pues le pillo el nombre de aquí Eh Lo malo que es Banja Milín Tengo que ponerlo por aquí Pues si no Se me va a pillar ahí Por raro Vale Ahí está Vale pues vamos a por el otro El otro estaba en la Atalanta La Atalanta va a tener más nivel seguro tío Italia Era este ¿No? 4 y medio Vale pero es la misma tirada creo Dentro de lo que cabe Porque Eh Para fichar jugadores Que tengan En este caso Una estrella más Ahí está Es 4 o 5 Tío que mala suerte De verdad eh Tío Nah no te creo tío No te creo de verdad eh No te creo tío No se puede traer Ningún portero tío Confirmamos eh No se puede traer Ni un portero tío O sea De verdad ¿Cuántos porteros le han dicho que no tío? 1, 2, 3 5 porteros han dicho que no tío Venga ya hombre 3 días aquí Para fichar un portero tío Vale pues ¿Qué hago tío? Bajo al metro 88 tío ¿Cuánto mide? Es que metro 88 tío Ya me parece Muy al límite eh Creo que le dan por culo eh Busco metro 90 Quiero que sea altito tío Y fichamos uno de por aquí Que rente Calidad precio Este bien Y ya está Se ha intentado tío He agotado todas mis opciones Macho No me jodas Por ejemplo este Colar Me parece brutal tío Pero Da miedo eh Voy a ir a mirar A ver si el mierda Este se quiere venir Slavia de Praga A ver si lo encuentro primero Colar Ahí está Andrej Colar Vaya nombrecito que me lleva el colega eh Está en el Southampton Eh Vale voy a buscarle Plantilla Yo creo que este va a ser también 4-5 eh No creo que el Southampton tenga mucho más nivel Inglaterra Southampton 4 eh Bueno es lo mismo 4-5 Tío por favor eh Vamos Por Dios Pues ya está Voy a por ese Se acabó tío Estoy harto ya 6 opciones tío 6 opciones Para cerrar un portero tío Ya está El tío ese Es lo que hay Me parece muy bueno eh Calidad precio creo que es brutal Así que bueno Simulamos y vamos dándole caña No no prefiero ponerlo por nivel No quiero buscar a alguien muy joven Robri Prefiero gente mayor ¿Qué pasa Mar? ¿Cómo estamos? No es malo el tío este eh La verdad eh No es malo el tío este Y yo creo que calidad precio se puede fichar Oferta de cesión por López Tío pero este tío todavía no se ha ido tío Madre mía es el pesado que nunca Nunca acepta ninguna oferta ¿no? Bueno vamos avanzando Tenemos partido contra el Breccia Simulamos Nos gana 1-0 Yo creo que no vamos a durar mucho aquí eh Fuck Eh Venga Lío Por aquí bandeja de entrada Oferta de cesión por Fuentes Delegamos Dos añitos Cerramos Y para adelante que vamos Vale Informe mensual del filial Acuerdo de cesión Maravilloso Pues la acepto por ahí ¿Vale? Y tiramos para adelante Que viene por ahí el SPAL Acuerdo de cesión también por este hombre Aceptada Ahí está Van saliendo cedidos los jugadores que nos interesa sacar Partido a priori en casa Contra este equipo italiano Y ganamos 2-0 Oye tampoco nos ha ido muy mal Igual pasamos de ronda eh Que hemos ganado dos partidos puede ser O empatado uno y ganado otro No lo sé eh Plan de desarrollo de Peque Excepción por Gómez Delegamos Dos años Y venga Y el rendimiento copa Pues ya estamos fuera ¿no? Que no se han marcado objetivos este año Que luego se me olvida mirarlo tío Eh Acabar mitad de tabla Vale Llegar a octavos en copa Vale Y en dos años Clasificar a Europa ¿no? Competición europea Sea cual sea ¿no? Ok Ok Bueno ahí están las cesiones Las cuales llegan a acuerdos Y van saliendo Cleber López Brasileño con potencial Aparentemente Casi 100% seguro Vamos Eh López cedido Oferta de cesión por Rivero Rivero cesión Ni de coña Eh Bloqueado Rivero se queda tío Eh Vale avanzamos Acuerdos de cesión por aquí Por Por Gómez Aceptamos ¿Qué más nos llega? Ya deberíamos tener el informe ¿no tío? Vale ahí está el Gómez creo que es No veas si es alto el colega Ah este es Mateo Fuentes ¿eh? Pero si tienes edad fijada Es para que veas Lo más Eh Los que más crecieron Ya que si tienen mismo potencial Es que tampoco quiero mirar Los que crecieron demasiado Porque también va a subir mucho el valor O sea Te prefiero buscar Alguien por media actual Y que tenga un valor flojito Y a ver si tiene además Un poco de potencial Y si me puede interesar Quédeme por los que crezcan más Que puede que sean Los que más sean Dispares A su valor inicial ¿Sabes? Con que tenga ya os digo Entre 76 y 78 de media Me sirve ¿Sabes? Entonces tampoco hace falta Apurar tantísimo Raúl bienvenido Ahora por el follow Vale por ahí se va el otro cedido Germán Gómez Ahí estaría Día de gestiones De cesiones Macho Brutal Aparecemos el Chelsea Vale Informe Informe Vale Ivo Girvich Me falta el que me interesa Bueno vamos a llegar ahí Con mucha pasta Acuerdo de cesión por este hombre Aceptamos Ok Seguimos avanzando Informe sobre Collar Perfecto Wow Perfecto tío 7 millones Está en el prime Liderazgo Saque largo con la mano Sale de la portería Sale a por los centros Parada con los Wow Chaval Es god eh Es god eh A ver la pasta que tenemos Que ni lo he mirado 14 millones Vale Le voy a poner Le voy a poner 8 Un millón más de lo que vale Quiere cláusula de compra Y un 5% Aceptadísimo Wow Chaval No Creo que en verdad Ha salido increíble O sea creo que igual Es el mejor portero Que podríamos traer Lo que no sé al final Que altura tiene este tío Sinceramente Duración de contrato Vamos a darle 3 años Tiene 29 Le parece bien Cláusula no quiere Increíble Salario igual No sale un poquito caro Ah pues no Aceptamos O ya estaría chavales Firmamos Nuevo porterazo Ahí se viene Metro 93 Chaval Este tío creo que es el mejor portero Que podríamos fichar Con las perks que tiene Está increíble Mi colega No sé ni dónde Julio Pero un máquina Un máquina Es checo Ojo Como su colega Peter Maquinote Seguro que crecieron Al mismo barrio Uno juega por un equipo Y el otro para otro Increíble Brutal Brutal Mi hombre Collar Ahí está Se viene Se viene Brutal Pues Collar Nuevo fichaje Para la portería Zieta rotará el banquillo Y Collar será nuestro portero Titular Yo creo que Fichajazo Tío Pero brutal Portero que nos puede llevar A Europa perfectísimamente Con unos cuantos años Todavía de contrato 5 puntos más de media Que lo que tiene actualmente Zieta Que ha subido 72 Ha roto Confirmamos el potencial Pero Pero tío Ya era hora De alguien De muy buen nivel Y creo que Collar Lo tiene 29 añitos Ezquita tiene 27 Creo Son dos pedazos de porteros Igual Metro 93 Y creo que Ezquita también ¿No? Metro 93 justo Es que Collar Agüita con Collar Agüita Fichajazo el de Collar Señores Vale una vez hecho eso Mira Burger ya lo tenemos Con soltura positivo Ni tan mal A nivel de pasta Tenemos 4 kilos Con eso Es que no se puede hacer nada Y yo daría por cerrado El equipo Salvo por la recuperación De Pacheco 67 de media Pues recuperamos al jugador Pagamos la mierda Que hay que pagar Que tampoco es mucho Y bueno También tenemos por aquí A Chávez Que está por ahí cedido Y tal Pero ya os digo Que es que El chaval que hemos traído Es exagerado Que por cierto Mantendrá el potencial ¿No? Todo una joven promesa Es una locura Este tío va a crecer este año Vamos a poner en 71 Rapidísimo Así que Fernández Cae a la reserva Saúl se queda De banquillo Tendríamos por aquí Ah, Fernández García le quiero vender Tío, la verdad Pardo está para ceder Que de hecho Creo que iba a salir en breve Y nos quedaríamos Con estos tres En la reserva Bueno Geray en principio Está para ceder también Pero Geray Creo que me lo voy a quedar Al final Tío Porque Peque está muy frito Tío Peque se queda como reserva Geray creo que le vamos a cambiar A Extremo por la izquierda Porque tiene 4 de pierna mala A diferencia de Nuama Y tiene un ritmo Aceptable Dentro de Kave Y Peque se queda Reserva a Fernández Y voy a mirar Que García lo esté vendiendo Y cerramos ya el equipo así Creo que está muy bien Nos han dado muy poquito dinero Menos de lo que nos dieron En la temporada anterior Del ascenso Es que García No estábamos ni para venderlo Ya decía yo Y Pardo Está esperando A que se pire Vale Me voy a buscar entonces A Geray Que además se ha ganado El puesto Con No estaba ni para ceder Ni nada Pero mejor Se la ha ganado Con la pedazo de temporada Que ha hecho Le pongo extremo izquierdo Dos semanas Que igual le suba hasta la media Incluso un poco Que bueno Al final la media Pues sin más Es para un valor absurdo Y ya está Pero bueno Y bueno Me quedaría mirar el tema De dorsales ¿Vale? Así que el 1 Se lo dan a Collar Perfecto García me da igual Saúl el 3 Pacheco el 4 Le voy a dar el 12 Es el que tenía Creo que Marcelo ¿No? Me suena tío Y Orfa 22 Pardo el 18 Que se va a pirar Le voy a dar un dorsal alto Para que quede este libre Vamos aquí el 33 mismo Ahí está el numerazo Figueroa Figueroa Se la ha ganado tío Se la ha ganado Las cosas como son Se lleva el 4 De 1 tío Que por cierto Hablando de centrales Te idos con opciones De progresar Andrade ni tan mal Igual Figueroa El año que viene Ya vamos a ver Que número se queda O donde se queda Pero de momento Ahí está Pero vienen pisando fuerte Igual esta gente Vale Santos el 2 Rivero el 20 Íñigo el 6 Burger el 7 ¿No? Por Dios Vamos a darle A Burger el 6 Y a Íñigo Le voy a dar el 8 Creo que está libre ¿No? A ver ¿Quién tiene el 8? Varela A Varela Le voy a dar el 7 Sí Me pinta tío Vale Aldasoro el 5 Morante el 14 Torre tiene el 11 Le puedo dar el 10 ¿No? Lo tiene Vicente el 10 No El 10 es para Vicente El 10 es para Vicente Clarísimo Vamos Geray tiene el 27 Vamos a darle ya Un número de primer equipo El 21 queda libre Lo tiene Nuama El 17 Ahí Vale Peque tiene el 25 Vamos a darle el 24 Mismo Nuama tiene el 21 Que está bien Carrica el 9 Y Aker Bravo el 19 Perfecto Pues señores Cerramos el equipo Por aquí a ver que me llega Poder recuperar Hasta la sesión Ahí estaría Y en principio pues Así queda la historia Tenemos algo de pasta también Para poder renovar jugadores Y fichar algunos De los que nos tienen que llegar En estos ojeos Que quedan todavía por llegar Que creo que quedan Dos más Me parece Dos ojeos más Pueden ser Así que bueno También está bien No quedarse Pelado pelado Que además también Os podría venir bien Para ir fichando Mejores ojeadores Que me lo estáis pidiendo Y pues hay que tener pasta Para poder hacerlo Este hombre es malo Este también Este me lo llevo Prince Davis Este fuera Y este fuera Bueno hemos traído Por ahí un nigeriano Y a ver que me llega Por aquí Fuera 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 Y fuera Y este de aquí Este me lo llevo Vale Cristóbal Es el Español que ha llegado Y luego el nigeriano Vamos a ver Cristóbal es este Ahí está Es un recuperador De metro setenta y dos Que no pinta muy allá De entrada Pero si es recuperador No hay otro sitio Para ponerle Quizá lateral Pero no es muy rápido Así que prefiero dejarla ahí Por la altura que tiene y tal Y luego El nigeriano Que es este de aquí Prince David Prince David MCO Tiene un buen ritmo Podría ser MCO Si no fuera porque tiene poca pierna mala Tiene bajo en defensivo Pierna izquierda Quizá yo le pondría para extremo derecho Porque tiene buen regate Igual hasta le sube la media y todo Extremo derecho Dos semanas Ahí está Pues lo confirmamos Ahí están los dos que han llegado Vale Y como digo La oficina son cuatro kilos Igual todavía sube un poquito más A lo mejor subimos a cinco Así que Que bueno En ese sentido bien Para como digo Traernos un futuro Mejor ojeador ¿No? Para la cantera Que es clave Señores Se viene el debut En la liga Jugamos contra el Valencia Que creo que quedó un poquito Por encima nuestra No estoy seguro Pero creo que sí Que quedó top 11 O así No lo sé Se viene el debut Gente ahí veis un poquito Las medias Con la 77 Figueroa a punto de 70 ya Burger 74 Con soltura positivo Está perfecto Pacheco 67 Santos 76 Íñigo y Aldasoro 70-72 Torres 74 Valada 76 Vicente 78 El jugador con más media del equipo Y Carri Caburu Ya con 75 Más 5 De soltura Que está de locos Ahí está el plantel de Valencia Vamos a por el debut Señores Hombre A por todas Que dice A la cinemática ¿No? Que ganas tenía de ver A estos dos equipos Enfrentándose Veremos si están a la altura El fútbol está a punto De regalarnos Otra mítica jornada En la estalla Se viene el debut Señores Con todo ¿Qué pasa? Nice Bienvenido Muy buenas Vamos a por ello Que vaya bien Robri El 10 a Pablo Que va Innegociable Porque se lo merece Iñigo Iñigo Nuestra partida Está siendo increíble Ha roto el potencial Es el jugador Con mejor valor del equipo Pero vamos a decir El jugador franquicia Actualmente O sea que Al César Lo que es del César Y señores Nueva temporada El objetivo es claro Intentar llegar a Europa Esta temporada Como tal En el juego Nos lo han marcado En dos años Puesto a lo que viene Obligatorio entrar a Europa Nos han dicho En qué competición Pero hay que entrar Puede que a lo mejor Te lo cambie la temporada Que viene ese objetivo No lo sé Pero bueno Entrada A nivel personal Lo queremos sacar Este año No se han hecho Grandes cambios Si que es cierto Que la plantilla va mejorando En relación a Pues el crecimiento De los jugadores Tenemos gente con potencial Que va creciendo Y eso es bueno Y bueno Al final pues le ha llegado Un portero Que creo que va a ayudar bastante Sí que es cierto Que bajamos muchos gols La temporada pasada Y creo que al final Pues tapa un boquete Por la salida de Coco El chaquetero Mi hombre El coqueto Que al final Pues se fue a Suiza A comer chocolate Y creo que Burger No lo va a hacer nada mal Viene con más media ya Que el anterior jugador El ex de las palmas Eso sí No tiene su altura positiva Todavía Pero creo que lo irá Bueno sí la tiene positiva Pero bajita Pero creo que le irá Mejorando de seguro Y tiene aptitudes Para ser un gran jugador En el equipo Por el resto Nos hemos quedado Con Pablo Torre Creo que era una negociación Fundamental Y equipazo sin duda Seguir creciendo con ellos Mezclado entre veteranía Y gente joven Y arlo todo Que este año Pinta bastante Bastante guapo Vamos a por ello Chavales A ver qué tal Guau guau Es que es una bestia Cómo se mueve Espérate que igual Pese a que se mueve Muy bien No la olemos Julio O que O que Le acabe el contrato Y se pire libre Como ocurrió al final Con Coco Pero si yo no quiero No quiero venderle No tengo por qué ponerle Ahí para escuchar ofertas Bueno pues el Valencia Nos va a bajar Toda la gana De jugar este año Varela Toma Vamos ahí Ahí está Se podría cambiar A extremo A Varela Podría ser Sí Ahora que Que ya Pablo Se ha quedado Con el rol de MCO Aunque sí que es cierto Tío Que Quizá me gusta más Que tenga soltura positiva Cuando juegue de MCO Que Será cuando Pablo Torreno pueda Que Por lo que se ve Pues se puede lesionar A que tenga la soltura Positiva de extremo Entonces no sé yo Si cambiarle en verdad Creo que no lo cambiaría Por eso Porque Me parece a mí Que Pablo se va a lesionar Muchas veces Es una posición Que es propenso a lesionarse Con frecuencia Porque se le tiran encima Muy rápido Bien Bien ahí Ya parando Entonces creo que no lo cambiaría Para en caso de que Tenga que jugar titular Por lesiones O lo que sea O en las segundas partes Pues le cambia y tal Pues tenerle ahí Con la soltura a tope Me parece a mí Hay que sacarla Bueno La timada ahí De típica Bien ahí Vicente En el segundo salto Mira Mira Burger Cómo va Chaval Mira Burger Cómo va Es una máquina Es el Es el Beckenbauer Del Racing Pero Burger Pero Burger Con City Uy chaval Nada Fue el champán Nos habrán metido los goles Irán ganando Pero el Racing Es mucho Racing Yo diría que tienen que ser Más contundentes en defensa Y a partir de ahí Corre para atrás Que da miedo Bien Colar Cuidado ahí con Almeida Bien Qué pita Penalti de Pacheco Tío Este partido Madre mía Bueno puede ser La gran intervención De Colar Y lo es Vamos ahí Toma el testigo ahí En los penaltis De Zquieta Parando Cortito Aguanta el dasoro No me la pierdas Dale Pablo Penalti Vamos el karma Se puede empatar Gente Puede ser el primer gol Del antiguo pichiche De la liga Pero no Esa es John Presiona ahí Qué bien Ay Cuidado ahí abajo Mira mira como vuelve Burger Qué bien tío Está en modo chetada la máquina Se ve cuando está chetada Ha decidido el juego Que arranque Difícil la cosa Bien Pacheco Por dentro Qué bien Carrica Carrica Ahí está Ahí está Se puede empatar Difícil partido Pero no es imposible Chavales Voy a meter un pelotazo arriba No me la quiero jugar Qué bien esa bajada Atención Porque próximamente La liga Nos va a ofrecer Un atractivo Encuentro Qué buen balón Por dentro Es que le mecha Este tío Es una ira de olla Esa es Por dentro Carrica arriba Es flipante Cómo está la CPU Qué barbaridad Final chicos 4-2 Se veía de largo Que estaba la dificultad chetada Habrá que pues Seguir peleando Pero bueno No me voy con mal sabor de boca En realidad O sea Todo lo que han tirado Lo han metido prácticamente Han tirado igualmente muchísimo Y bueno Se han visto detalles Se han visto Cositas Así que en esa parte contento Pero a seguir peleando Que esto bueno Solo comienza Bien por Mario García De no sé qué equipo tío El Priess Gliwitz Este me suena Que es polaco O algo de eso Vamos a mirarlo a ver Sistema de juego Importar Polonia A mí que tiene que estar por aquí Ahí está Dos y media O sea Es una estrella menos Que el nuestro Vamos a ver por aquí Vender jugador Cuando tienen Una menos Es 4-5 Vale Pues vamos a ello Número largo De 1 al 5 Sale el 2 No quiere irse Bueno pues toca Toca rechazarla Señores Habrá que seguir esperando A ver si García Encuentra Pues por ahí Una salida Pero parece que no se quiere ir A Polonia A jugar En cualquier caso Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy De Buda Margo En la liga Pero bueno Esto no es como arranca Sino como acaba También tuvimos un Difícil comienzo La temporada pasada Y luego Quedamos decimos cuartos No estuvo nada mal Así que bueno Como digo Esto es solo el principio Hay que seguir en la pelea Que seguro que se vienen Grandes cositas Con esta tremenda plantilla Llega por ahí Otra oferta del Jalielonia Espérate que bueno Que al final Al final si se pira En este episodio Este hombre Yo pensé dejarlo Justo para decir En el partido Pero no paran Entiendo que es de aquí También ese equipo Ahí está Jaquielonia Dos y media menos Pues bueno O sea Una y media menos Pues igual Bueno no lo sé Porque hace tiempo Que no veo mi equipo Igual Igual nos ha subido El nivel Vamos a confirmarlo Bueno estoy 100% seguro Vamos a ver Racing No Seguimos con tres y media Pues tiene que salir Un cuatro Un cinco Número largo Le damos ahí Y sale El dos Tío Joder que pesado Es el García este Tío Que pesadilla El colega Bueno pues nada Hay que rechazarla También tío Es lo que hay Rechazamos Y a ver si ahora Si puedo dejarlo Justo para el siguiente partido Tío Está muy bien Que lleguen ofertas Por García Pero si se pira Si no es un poco texto Ahora si señores Siguiente partido Ya en el siguiente episodio Y en el comentario Muchas gracias por el apoyo Soy mi Instagram También en X Y nos vemos la próxima chavales Chao